Más que bendecido por esta oportunidad que recibimos del Todopoderoso, un día más de vida y una oportunidad de seguir haciendo nuestro trabajo en esta ocasión y en esta oportunidad pues por supuesto con uno de los más grandes dirigentes de la historia de la República Dominicana, yo creo que el más grande, pero siempre dejamos para que usted tenga su propia percepción. Ahora, los números no mienten, cuando hablamos de este señor tanto en la República Dominicana como en cualquier parte de todo el Caribe, nos referimos al más ganador, 10 títulos en la Liga Dominicana y en las Series del Caribe. Félix el Gato Fermín nos recibe hoy en su hogar y eso para mí es un gran privilegio. Félix, permíteme saludarte y agradecerte públicamente. Gracias, gracias Matrillé, de verdad que muy complacido de tenerlos a ustedes por aquí, una visita muy grata en mi casa y aprovechar para darle un saludo muy especial a todo el que sigue tu programa y también a todo el fanático de la Liga de Invierno. Félix, tú eres, y eso no se puede negar, ha sido un hombre que la sangre de la sangre las ha corrido por tus venas, por cómo fuiste jugador, cómo has ganado tus títulos, pero esos dos años en San Francisco de Macorís, yo pienso que son dos años de un dirigente, que es difícil decir eso porque el fanático es complicado muchas veces, sabe mucho de pelota, pero muy bien valorado el trabajo que hiciste. Yo creo que con pocos recursos, y no me refiero a dinero, me refiero al material, tú lograste conseguir un resultado de una final, casi ganamos un campeonato y el otro año pues también la gente valora lo que hiciste. ¿Tú cómo ves y tú cómo recibiste esos dos años? La verdad que muy, muy agradecido. Tú sabes que fue la primera experiencia como dirigiendo fuera de las Águilas, pero de verdad que me sentí como si fuera en mi casa. A mí, todos ustedes, la prensa, todo el fanático, el equipo, todos los jugadores, la directiva, me dieron un trato número uno. La verdad que estoy muy agradecido y de verdad que aunque esté con cualquier equipo en la Liga Dominicana, cada vez que voy a San Francisco me siento como si tuviera aquí en el equipo de las Águilas. De verdad que no tengo cómo agradecerle a esa gran fanaticada de San Francisco que tanto me apoyó. No se me dio que quería en los dos años que estuve allá dirigiendo, fuimos a los play-offs, perdimos una final, como tú dices. Nueve juegos. En nueve juegos. Y ese en siete lo ganamos como era anteriormente, pero los dueños para sacar mejor beneficio la llevan a nueve. Y de verdad que ahí... Ahí es lo que empezó el tema de nueve juegos. Exacto. Entonces, esa fue una de las razones que no conquistamos el campeonato en San Francisco de Macorí. Tú tuviste la oportunidad de dirigir a un hombre que metió el brazo en tres de los nueve juegos. Luego falleció, pero ese recordado por esa pasión que le puso José Capellana. Cuando había firmado en Corea, se te complicaba como dirigente. Lo recuerdo porque estuve contigo y decía, no tengo lanzador. ¿Qué hago? Porque firmaron a Capellán y Capellán dice, no, es que yo voy a lanzar. ¿Cuándo tú quieres que yo lo haga? ¿El juego ocho o posiblemente un nueve? ¿Por qué lo usaste en el ocho, Fer? Es una pregunta que realmente... Tú querías terminar y para ti no había juego nueve. No, es que cuando tú estás... Hay que terminar. Cuando tú estás antes, tú tienes que tratar de terminar. De verdad que tú mencionaste a Capellán. Muy agradecido, muy agradecido de Capi. De verdad que lo dio todo por esa organización. De verdad que un tipo muy entregado. Yo sé que él era alrededor de ahí, de San Francisco. Sí, Cotuí. Sí, exacto. Muy entregado al equipo. Y de verdad que me complacía en lo que yo le decía. Y como tú dijiste, nosotros llegamos a un play-off final con muchas lesiones, mucho descuido del gerente esa vez. Tuvimos oportunidad de conseguir un par de pitches, pero Candy Maldonado, que era muy amigo mío. ¿No está bien eso? Sí, a lo mejor poder estar mucho en Puerto Rico, viajando. Ahí nos descuidamos un poquito para ese play-off final. Pero como todo el mundo sabe la historia, jugamos nueve juegos y yo estoy muy orgulloso de esa franquicia de San Francisco. ¿A quién más recuerdas, Feli, tú? Como esos peloteros que estaban todos los días, esos tipos que te dejaron un buen recuerdo. No, allá tú sabes que estaba Juan Francisco. No participó en ese play-off final porque se le hicieron, no, se dio un fa en una pierna. Yo no sé si los fanáticos se recuerdan que todo eso, que jugamos los nueve juegos sin Juan Francisco y sin Nelson Cruz, que Nelson Cruz le dio un virgo gripal que solamente participó uno o dos juegos de ese play-off final. También nosotros teníamos un bullpen invidiable con el guapito de Bonao. Julio de Paula. No, y Julio de Paula, el séptimo. Joel. Joel Peralta y Darío Vera. Darío Vera, el noveno. Darío Vera, el noveno. Darío Vera, el noveno. La verdad que era un grupo de jugadores que muy entregados. Casillas era el segunda base, Valdera, el señor Estor. El señor, Brian Peña. No, Brian. Ya Brian, ya Brian Peña se había ido. Él fue que nos dio así en ese número ocho para ganarnos el juego. Pero era un equipo bastante entregado, de verdad. Beteme. Beteme que la sacó en el juego ocho para darnos la ventaja en el noveno, el décimo inning. La verdad que, como te dije, a lo mejor el equipo no era con muchos nombres, pero eran gente que se fajaban y daban el 100% por la franquicia de los gigantes. Feli, tú eres un tipo que parece que no te afecta nada. O sea, tú estás dirigiendo y ves lo que ves, el jorrón, no te afecta nada. Te ves calmado, pero cuando algo afecta a tus peloteros, tú te conviertes en otra cosa, tú sales y eso ya tú sabes. Oye, ¿qué es lo que pasa con eso, Matri? Oye, sí, sí, defiendo y es que a lo mejor no debo decir esta palabra, pero voy a aprovechártela para decírtela. ¿Tú sabes lo que pasa? Que ya el nivel de pelotero de nuestra liga, yo creo que está por encima de los Zampaya. ¿De los árbitros? De los árbitros. No todos, no todos, no todos. Pero yo creo que la liga tiene que tomar eso en cuenta. Tienen que buscar árbitros del nivel de los jugadores que ya están jugando aquí. No era igual que cuando nosotros jugábamos, que a lo mejor yo era Grandes Ligas y era el único Tony Peña de las Águilas. Pero ahora hay muchísimos muchachos que ya el nivel de ellos es demasiado grande. Entonces nosotros debemos, como liga, nosotros debemos subir. Entonces no es un día ni dos, sino es constantemente los fallos, constantemente. Y más ahora que hay televisión, que hay cámaras, que se puede ver por todos los lados los fallos. Entonces no se busca la forma de cómo mejorar. Entonces esa es una de las cosas que yo he estado sufriendo en la liga. Yo no sé si tú me entiendes o el fanático me va a entender. Pero por eso es que a veces, y no he debido para mí, porque tú sabes que yo sufro depresión alta. Entonces no me gusta llegar a ese tipo de... No te debo alterar así. No me debo alterar así. Tú sabes que eso es una también de la parte que ahora estoy contento que voy a estar fuera un año del terreno de juego. Y me voy a dedicar a las operaciones de béisbol con Ovalle. Y yo creo que eso me va a beneficiar bastante. ¿Estás contento por eso? Sí, contento, contento. Porque mucha gente cuando la decisión, Ovalle la va a tomar más tarde, como que entendimos. Bueno, si Ovalle va a tomar una decisión más tarde es porque Fermín está todavía interesado en estar en el terreno. Y creo que no es justo que un hombre que ganó el año anterior y que ahora, bueno, pues... Porque ustedes no tenían el equipo para competir en una final. Este año, lesiones y muchas situaciones que ocurrieron. Tal vez culpar al dirigente, al gerente. Pasaron muchas cosas. Se prepararon, pero las cosas no funcionaron. Como Fermín, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Y eso nunca pasó así. ¿Siempre tú sabías que era para operaciones? Bueno, tú sabes que yo no quise ponerle presión, Matrille. De verdad que no quise ponerle presión a Ovalle. Sí, nos mantuvimos hablando. Recuerdo que el penúltimo juego del Ram Robbins fue en la capital. Y ese día yo estaba con Quilvio Hernández, que es el presidente, y con Ovalle. Y yo le comuniqué a ellos que si ellos tenían candidatos para dirigir, que me dejaran a mí en operaciones de béisbol. Oh, pues tú se la pusiste fácil. Sí, yo la puse fácil. Pero después, tú sabes, que vinieron comentarios, que había parte de la directiva que querían que yo siguiera dirigiendo. Claro. Parte de la directiva que no quería. Entonces, no quise... Eso es normal. Exacto. No quise meterme en eso. Dejé que ellos tomaran su decisión. Tú sabes por qué no quise meterme en nada de eso. Porque yo tengo mucho respeto por todos los directivos de las aislas. Tú sabes que ahí hay el directivo que fue que me abrieron las puertas. Cuando yo llegué, muy agradecido con todos ellos. Entonces, no quise meterme en nada. Dejé que hicieran su decisión. Pero muy agradecido que ellos me dejaron en operaciones de béisbol. Y si la gente está esperando que yo hable mal de la directiva de las aislas, yo nunca lo voy a hacer. Porque yo le agradezco muchísimas cosas a mucha gente que están ahí. Como te dije... ¿Qué es tu casa, Feli? Porque te has ido, has regresado, has ganado después que regresaste. En una etapa y en una era de... En una época donde la información es lo que la mayoría de las instituciones, equipos utilizan. Tú también estás ahí. Porque mucha gente no sabe, Feli, que a ti te gusta la información también. La gente dice, bueno, Feli es de los dirigentes viejos que no creen en eso. ¿Y eso no es así? No, eso no es así. Eso no es así como tú dices. Y como dije anterior, muy agradecido con toda esa gente que están ahí. De verdad que Feli no tiene nada en contra de nadie en las aislas. Están así que después que nombraron a Lejel, yo me comuniqué con él, con Lejel. Hablamos, yo duré media hora hablando con él. Tratando de ayudarlo. Y va a seguir así. Porque el interés mío no es tanto dirigir, sino que las aislas ganen. Es mi equipo, como tú dijiste, de todos los tiempos. Y de verdad que voy a estar ayudando a Lejel en lo más que se pueda para tratar de llevarlo por el mejor camino. Como dirigiendo un equipo que no es nada fácil, que es las aislas. ¿No es fácil dirigir las aislas? No, no. Ninguno en Dominicana son fáciles. Pero las aislas son especiales. Las aislas son especiales. ¿Por qué, Feli? No, la manera que tú sabes. Vamos a decir algo que se pueda decir a Mavé. Sí, no, porque los peloteros de las águilas son especiales. Los peloteros de las águilas, como te diré, son tan aguiluchos. Que quieren jugar todo día. Que todos quieren jugar. Entonces, un equipo que tiene 15 jugadores que pueden jugar, que eso no es un secreto para nadie. Tienen 15 jugadores. Yo no puedo hacer un Live No con 15 jugadores. Nada más son nueve. Nada más son nueve. ¿Y qué hacemos? Por eso el equipo se ha puesto un poquito difícil de dirigir. Uno trata de hacer lo mejor que pueda, comunicándose con ellos. Pero tú sabes que a veces te dicen, sí, está bien, pero no están contentos. No están contentos. Entonces, hay que queman por abajo, queman por abajo. Tú lo sabes, Matrille. Matrille, tú estás adorando. Tú lo sabes, que queman por abajo. Queman por abajo y te alman una huelga. Y te alman problemas. Y te alman problemas. Y te alman otro equipo. Y te alman problemas. En las águilas han tenido problemas con gerentes y de todo. Y han sacado todo el mundo. Sí, sí. Es difícil. Ahí han querido sacar gerentes, tú sabes. Yo no he estado ahí. Pero a ti te ha llegado el comentario. Han ido allá arriba a la directiva. Hay que sacar fulano. Hay que sacar gerentes. Oye eso. Un pelotero a sacar gerente. No, pero yo creo que todo eso, por lo que mencionaste primero, son aguiluchos. Sí, sí. Quieren jugar. Pueden jugar. Pueden jugar. El tema es que todo es una temporada tan corta que el que está bien. Yo siempre he destacado eso en ti. Por eso siempre digo, nunca lo he negado públicamente en mi propia transmisión. Eso no tiene nada que ver con mi trabajo. Que tú has sido mi dirigente favorito. Tú, Audo Vicente. Son tipos, Pipe, son tipos que se han ganado, todo mi respeto, no solamente por la cantidad de campeonato. Fíjate que Pipe acaba de ganar ahora, pero ya desde antes, la forma en que Pipe se comunica con su pelotero es muy parecida a la que tú te comunicas con el pelotero. Es extraño ver con el jugador, a pesar de todo lo que tú señalas, que quiere jugar y siempre hay conflictos por eso, pero todo lo demás se maneja bien. En el caso tuyo, y Audo fue una superestrella ya que ganó el primer campeonato, tú hablaste de agradecimiento. Y yo siempre le voy a estar agradecido a Audo por eso que hizo con la franquicia de San Francisco de convertirse en campeón. Hoy no lo vamos a olvidar porque ganamos el segundo. Eso no es verdad. Y también he mencionado, y aprovecho porque esta es tu entrevista, no la mía, que después de haber ganado el campeonato, compitiendo la temporada siguiente, a un partido de la clasificación, quedando 11, él fue despedido. Nunca estuve de acuerdo con eso tampoco. Creo que fue una desesperación, una cuestión que no debió ocurrir. San Francisco en un momento, manager del año Pedro López, managerando Bobby Dickerson y también pasó lo mismo. En fin, es difícil, por eso te pregunto. En el caso tuyo, que siempre ves al pelotero producir y es el que juega, tú tienes como esa, tú tienes tu grupo, el que va a jugar y que estabas resolviendo. Porque tú entiendes que la liga de invierno no es para formar peloteros. No, es que es una liga corta, Matrillez es una liga corta. Entonces, toda la presión de los fanáticos, de la directiva, es el manager. Es el manager. Entonces, el manager hace una temporada de 50 juegos. Estas últimas han sido más cortas, creo que 30, 40. 30, 40, ahora volveremos a 50. Entonces, tú tienes que salir todo día con el mejor equipo que tú creas, con el mejor equipo que te esté rindiendo en el terreno. Porque tú tienes que ganar los juegos. Tú tienes que ganar los juegos. Tú no puedes estar dando oportunidad. Porque un juego, mira que nosotros tuvimos... ¿Te define la clasificación? Te define la clasificación. Nosotros tuvimos que jugar dos juegos. ¿Dos extras? Hubo dos extras este año para clasificar. Un equipo con tanto material. ¿Un juego fue la diferencia? Un juego fue la diferencia. Quedamos, creo que delante de un juego de escogido. Sí, había que jugar el otro. Había que jugar el otro. Entonces, se la... Y por poco se queda. Por poco quedamos fuera. Con ese equipazo. Con ese equipazo. Pero eso es lo que pasa. A un equipo ser tan profundo y que pueden jugar todos los jugadores, Entonces, hay un 5 o 6 que no están en la alineación, pero no se quedan contentos. Y por más que tú hagas, ellos te pueden decir, sí, está bien. Y yo le digo, tú juegas mañana. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Hay roles que tú has definido. Por ejemplo, muchos fanáticos siempre hablan en redes de... Jeffrey Pérez puede jugar, puede batear, el México hace horrones, que sea ok. Pero el rol que ustedes han definido para él, de ganar el juego, no tomando cuatro turnos, sino robándose la base y anotando la carrera de la victoria. Y ha funcionado. Ese rol ha funcionado. Pero tú recibes crítica por esa vaina. No funcionó hace dos años que ganamos el campeonato. Pero eso es... No me lo recuerdes mucho, Fermín. Eso mismo que tú dices también. Ahora, como dije anterior, las redes han dañado mucho a los mismos jugadores. Yo no... Tú tienes redes. No, no, yo no jodo con eso. No jodo con eso. Pero esos muchachos se ponen a leer. Jeffrey, tú sabes... Es un buen muchacho. No, un tremendo muchacho. Jeffrey, un tremendo muchacho. Jeffrey, el rol que desempeñó hace dos años fue excelente. Él lo llevaron a la Olimpiada, creo. Sí, fue a la novedad de bronce. Exacto. Le fue bien en México, en unos juegos que jugaba. Entonces, llegó aquí y vio que uno quisiera. Y es uno de los muchachos que yo más tuve conversaciones. Fue con él. Hasta le prometí que lo iba a llevar a México este año. Pero él también se desesperó. Tú viste que al final ni en el rostro estaba. ¿Salió del rostro? Salió del rostro porque sucedieron un par de jugadas que a lo mejor él no estaba concentrado porque creía que podía jugar todos los días. Entonces... La gente, la gente escribiendo. Exacto. Se olvidó de lo que él tenía que hacer. Se olvidó de lo que él tenía que hacer. Y eso le perjudicó un puesto en el rostro del equipo arriba. ¿Por qué son tantos los jugadores que tienen condiciones? Que en cualquier descuido de uno, el otro le toma el puesto. ¿Y están esperando la oportunidad? Y todo el mundo está esperando la oportunidad. Esto está lleno de peloteros. Yo oí una conversación de Tony y de Lonés. Aquí se necesitan dos equipos más para que todos esos peloteros tengan... Aquí se necesita la expansión. Aquí se necesita de verdad matrimonía la expansión. ¿Dónde tú crees que puede haber dos equipos más? Puede ser en Puerto Plata. Puerto Plata merece uno. Puerto Plata merece uno. Recuérdate que aquí al tiempo que le dieron... Tenían una franquicia aprobada. Que le dieron una franquicia allá a San Francisco. Estaba Puerto Plata también. Estaba Puerto Plata. Sí, sí. Se buscó una excusa de que llovía mucho. No llueve mucho, ven para allá. ¿Y dónde que no llueve? Que hagan un pleitechado. Pero es que no tiene estadio todavía, Puerto Plata. Pero que... Van a construirlo. Pero eso lo de menos. Paliza no está ahí al lado del presidente. Está en eso, Paliza. Paliza está al lado del señor presidente. Así que puede hacerle un estadio. ¿Y la otra para allá? Para el sur. A Vaní. A Vaní, Vaní. Tú sabes, Azo, Vaní. Yo creo que Vaní porque es la que está más cerca. Y Miguel se ha visto muy interesado. Exacto. Sí, es que aquí hay muchos jugadores. ¿Y tiene patrocinio para allá? Sí, en Vaní hay muchísimos negociantes. Grande. Muchos empresarios. Es el principal café de este país para allá que está. Sí, muchos empresarios. Entonces, bueno, ahí a lo mejor si se llevan café, se van a llevar el paete de ustedes. No, porque nosotros tomamos cacao. Ah, el cacao. El cacao. Ah, ok. ¿Qué ruido? Que dimos cacao este año. Vamos a hacer una pausa con Félix Fermín. Esto es una conversación que yo sé que ustedes la van a aprovechar muchísimo. Y cuando regresemos, le vamos a preguntar por alguno de los talentos que tiene la República Dominicana. Sus seis títulos en la Liga de Invierno y sus cuatro títulos en la Serie del Caribe. En esos últimos dos que mencioné, él es el más ganador en ambos aspectos. Y hay gente que no ha ganado nunca. Tenemos quienes incluso han ganado uno, dos, tres. No es tan fácil ganar. Y tú has logrado seis títulos de campeón. Se hablaba mucho de esos títulos antes, con ese equipazo, qué sé yo qué. Pero tú ganaste a un equipo que era superior al tuyo. Hace dos años, cuando pudiste regresar de un uno, tres, para ganarle a los gigantes del Cibao esa serie final que es la sexta para ti. Bueno, tú sabes, eso hay muchos comentarios de esos campeonatos que yo gané, como tú dijiste, en los 2000. Pero tenían un buen equipo. Pero Lisset tenía un buen equipo. La serie se daba muy reñida. El escogido tenía un buen equipo. Está bien que los otros, los equipos de expansión, los gigantes. Faltaban todavía. Los toros en ese tiempo. La estrella un año más que otro presentaban un equipo. La estrella más que otro presentaban un equipo. Lo que pasa es que no eran ganadores. Pero después que se implantó el draft, es que los equipos se han visto más parejos. Pero antes solamente eran tres equipos. Pero eran buenos, los players eran bastante buenos, muy competitivos. Pero a mí se me hace difícil hablar de los campeonatos que yo he ganado. Porque primero le doy gracias a Dios que me ha mantenido en salud. Yo te digo que no me gusta hablar porque no me gusta ser mucho alarde de eso. No, pero están ahí los campeonatos. Los números están ahí. ¿Están ahí? Los números están ahí. Y como dije, gracias a Dios, gracias a todos los jugadores que son parte grande de esos triunfos a la misma directiva por siempre apoyarme. Ese play-off contra ustedes fue muy especial. Cuando tú cambiaste perdiendo la serie 3-1 y te apareces en San Francisco en un juego 5 con un hombre que no había pichado mucho, que tenía una situación que al final estaba disponible. Pero Juan Carlos Pérez y Ramón Torres los pusiste en la alineación y fue la diferencia. Exacto. Y también, como tú dijiste, son riesgos que uno se toma porque a lo mejor Carlos Martínez no estaba tan preparado. Había tenido muchos problemas. Bueno, le hicimos tres carreras antes. Primer inning. Que ya estaba a punto de sacarlo. Un hit y se iba. Un hit y ya se iba. Y mira cómo pasó. Después de eso tiró cuatro innings. Retiró a todo lo que se enfrentó. Pero como te dije, eso es un riesgo que el dirigente tiene que tomarse. Si me sale mal, por eso es la cuestión. ¿Te critican? No, me acaban. ¿Te critican? Pero son parte, son ya parte de nuestra vida. Y ya eso es parte de nuestra vida y de lo que hacer es el diario en el béisbol dominicano. A ti no te molesta cuando escuchabas, no tienes redes, pero escuchas. Fermín perdió el juego de anoche. Fermín no había ganado, no ha ganado, que eso fue un equipazo que tenía Miguel Tejato, ni Batista, no hay nada, Guillermo. Pero ganaste en un año grande, en un año moderno, en un año donde tomaste decisiones como esas, donde colocaste dos jugadores que no habían jugado en la serie y fueron la diferencia para ganar. Y esas cosas a ti te hacen sentir satisfecho. Sí, claro que sí, claro que sí. Porque son decisiones que uno ha tomado anterior. Y como te dije, anterior te sale mal, es el manager. Pero si te sale bien, es el equipo. El equipo. Te fue bien. Exacto, el equipo fue que ganó. Nadie mencionó eso que tú estás mencionando. Nadie, en las redes tú no oíste eso. ¿Qué ganó? Poner a esos dos muchachos que hicieron de todo, ¿no? Esa decisión es tuya. Exacto, eso es lo que te estoy diciendo, Matríguez. Por eso es que es tan difícil y por eso es que yo mi vida la vivo privada, a mi manera. Porque yo sé lo que yo he hecho. Como te dije anterior, no me gusta hablar de eso porque eso está ahí. Yo estoy apenas cuatro triunfos de 500. ¿Quién ha llegado cerca? No de 500, de 400. Yo tengo una pelota que me la regalaste cuando gasté el 400. Ajá. La tengo en mi casa. 400 triunfos. Te faltan cuatro. Tú quieres llegar a 500, ¿verdad? Yo voy a llegar a 500, si Dios quiere. Si Dios quiere, yo voy a llegar a 500. Pero este año tú te vas a tomar un año sabático de operaciones de béisbol, mejor dicho, más tranquilo con tu familia. Porque te están anunciando en Venezuela como un candidato a dirigir a los tígeres de Aragua. Sí, eso parece, eso está. Tú estás adelante en la... Eso está, eso está, hay noticias de eso, pero yo decidí ya, Matriye, quedarme. Tú no vas para Venezuela. Eso lo decidí yo, no cuando terminó la temporada aquí. Yo decidí eso cuando terminé en México, en agosto. Un equipo de expansión en México. Sí, un equipo de expansión y ellos tuvieron, cambiaron de presidente, un presidente, un venezolano, compró el equipo y antes de terminarse la temporada ellos me dijeron que quería que yo regresara, que iban a cambiar, que era un equipo de expansión, pero que iban a hacer muchísimos arreglos al estadio, que la facilidad venía a ser mejor. Para que tú volvieras. Para que yo regresara, pero ya yo había decidido solamente quedarme con las águilas y cuando terminara ya cogerle... El año completo. Sí, el año ya completo, el verano tranquilo, dirigir en México no es fácil, son 12 años ya que yo llevo dirigiendo en México. ¿Pero por qué? ¿Por los viajes? Los viajes, y más con la pandemia, tú sabes que le... porque antes uno viajaba en avión, los viajes de más de 4 horas, 5 horas en avión. ¿El line-up oficial y el dirigente va en avión? En avión, pero ahora no, este año pasado no. ¿En Guagua, 10 horas? 11 y 12, 10, 11 y 12. Entonces, yo creo ya que esa vida ya era demasiado agitada para mí. Cuando vuelvan los aviones, tú vuelves y pasas. Exacto, cuando ya pases este problema de la pandemia, entonces yo regreso. Ten mil cuatro títulos en serie del Caribe y uno grande, el último. Todos son grandes, pero el último es muy grande porque vuelvo al mismo tema. Lo haces en una época donde se supone que Félix Fermín no tiene la ventaja de los dirigentes más jóvenes que creen en la sabermetría. Y que todo eso, a ti te tocó un equipo bien estructurado, que sé que tuviste que ver con eso también, que redictó Ángel Ovalle, un gerente joven, que está en la lista de las personas que yo aprecio muchísimo en béisbol, porque es muy sano. Ovalle es muy sano, muy serio. Ovalle te dice una cosa y así que va, por lo menos conmigo ha sido así. Y aunque esté del otro lado, yo respeto muchísimo a este señor de béisbol. Pero ganaste ese y es el cuarto. Nadie tiene cuatro en serie del Caribe. Tú tienes cuatro. Sí, pero como tú dijiste, hay que darle todo el crédito a Ovalle. De verdad que Ovalle hizo un tremendo trabajo. Trabajo, estructurando, llevamos un tremendo equipo, un equipo. Oye, ese señor de Ovalle resolvieron la serie del Caribe en el avión cuando íbamos llegando. Cuando salimos de, ¿cómo se llama? Cancún, que hicimos ahí la escala, rumbo a Mazatlán. Resolvieron un problema, son inteligentes. Esa gente no ganan porque van a ganar y porque tienen un equipazo. Feliz me pasa un papelito y yo lo veo y ellos sabían cuál era el problema de ese papelito. Y arrancamos para atrás y resuelto el problema. Si ustedes no hacen eso en ese avión, ¿tienen tres días de problema ya? Esa es la parte de la comunicación. Increíble. Esa es la parte de la comunicación que no es solamente ir a pasear. Resolvimos. Tú me resolviste ese problema. De verdad que me resolviste ese problema. Me dice Fermín, oye, resuelve eso con el tuyo. Pero después del mío, yo sabía de que yo lo vi. Del mío, entonces el otro que es socio del mismo pueblo, vio y dijo, no, ahí no. Ahí yo no quiero estar. Se le infiltró, se le infiltró. Todo eso se vio ahí. Se vio la alineación. Pero luego resolvieron y lo importante fue ganar. Y qué bueno que tú me dijeras de eso, porque desde que llegué al hotel, yo hablé con esa persona. ¿Y qué hizo? Nada, amigo. Tranquilo. Se quedó ahí en el orden de bateo. Punto. Porque son gente que a lo mejor uno, sin saber, le pincha el orgullo. Entonces, es pelotón. Exacto. Es por las redes, Fermín. Y tú vas a estar bateando novenos. Tú eres un hombre de grande liga. Grande liga. Viene con un tremendo año. Pero gracias a Dios, esa serie del Caribe salió para nosotros ganar. Grandísima, gran. El país la disfrutó. Fue de verdad. Ganamos siete juegos. Primera vez que se ganan siete juegos en una serie del Caribe en forma consecutiva. Como dije, tremendo trabajo de Ovalle. Ovalle, un hombre serio, serio a punta cabal. Un hombre que tiene mucha comunicación. Me di cuenta en estos dos años y medio que duré ahí trabajando con él. Y de verdad que muchos recuerdos buenos de esa serie del Caribe también. Ya soy el más ganador en serie del Caribe. Y todo eso está ahí. Todo eso está ahí. El que quiera lo puede ir y buscar, lo busca. Muchísimo libro. Sí. En YouTube. En YouTube. Ahora ellos viven en las redes. En YouTube, que busquen ahí. Ellos lo pueden chequear. Fermín, tú leíste cuatro malas a Marcelo Zuna. No, cuatro malas para fajarte con Marcelo Zuna. Sí. Es la única opción que tenía. Para buscar el doble play. Para buscar el doble play. ¿Y este es el doble play? Aquí hay un reto. Y un reto que es presionante también. Vamos a ver, sí. Es intencional. Aquí el dirigente Félix Fermín ha preferido retar. Sí, la potencia de Félix contra el poder de Zuna. Y aquí un abanico. De que también puedo conseguir la doble matanza. Así que el juego llega al máximo de tensión. Viene a batear Marcelo Zuna. Lech Fielder, bateador de turno. Presidente. Pelotero hasta la tambora con las pases. Llegué Nacional. Qué momento más difícil. Abanica el primero. Un poquito ansioso aquí. Zuna. Señor y segunda juegan para dos. Los Jardineros profundo. Dos strikes y bola para Osura detrás. Juan Francisco. Te lo informa Ochoa. Nombre que construye. Nestalí Félix en una emboscada. Paola atrás. Le pone el agua al cuello. Sabrá Navarro. Se ve un poco ansioso Zuna, Roling. No la provocación misma del turno. Tú como el mejor pelotero te están desafiando. Tiene que venir. El amor propio. Tiene que venir con un rompiente aquí. Algo distanciado del plato. Cero bola. Dos strikes. Una o pase llenas para Marcelo Zuna. El picheo. Matazo por segunda. Pueden ser dos. Al short. Uno. Primera. Doble matanza. El happy hour. Dos por uno. Recojan. Ganaron las águilas. Doble matanza. Relampagueante. De Ronnie. A Torres. A Filia. Terminó el juego. Ganaron los águilas. Si tú te pones. O se vale. Pero, pero. Pero Fermín. Para tú hacer eso. No es tan fácil. O sea. Pero Matrié. Si tú te pones a ver los números. Uno tenía varios años. Nos daba aquí. Por ese gordito. Uno mata a nosotros. Francisco. Juan Francisco. A la pared. Él con el saludito que me hace. Él me mata. Me mata. Entonces. Yo miré como la única opción. Para nosotros poder salir. De ahí era. Lo que se le dio bien. Otra gran decisión tuya. Y de la cueva. Sí. Pero es lo mismo otra vez. Si sale mal. Todavía me estuvieran acabando por eso. Pero nadie habló. Que la probabilidad que saliera mal. Era más alta. Exacto. Porque es Osuna a pesar de todo. Y te salió bien. No. El bateador más respetado. Que tuvo que tener la liga el año pasado. Era Marcel. Y lo demostró siendo el más valioso en la final. Y con mucho respeto. Y de verdad que. La base por bola no fue para faltarle respeto a él. Tú sabes. También. Tú estabas buscando la estrategia. Tú estabas buscando la estrategia. Porque él. Tiene que estar consciente. Que es uno de los peloteros más respetados aquí. No aquí en la liga dominicana. Sino. En grandes ligas. Entonces todo eso yo lo respeto. Eso es verdad. Todo eso yo lo respeto. Pero son decisiones que uno. Cuando lo en el alma. Uno tiene que tomar. La vez y le sale. Y te salió. Y me salió. Gracias a Dios. Tú dormí tranquilito. Digo. Tú me tranquilo todos los días. Pero ese día más. Pero también hay que darle. Qué bueno que tú mencionaras. Crédito al cuerpo técnico de nosotros. Tú sabes que. Tú has mencionado. En un par de preguntas. Que a lo mejor yo no. Mucha gente que yo no estoy. En sabermetría. Porque no estoy en el béisbol de Estados Unidos. Pero el cuerpo técnico. De nosotros. Yo creo que es uno de los más capacitados. Porque son. Son coaches que están en. En Estados Unidos. El coach de Picheo está en Estados Unidos. El coach de Mateo Tomás Francisco. Está en Estados Unidos. Tijé está en Estados Unidos. Muy bueno García. Manny García. Uno de los mejores. Su forma. Me encanta. Su forma. Y un trabajador incansable. De verdad. Matriye que. Es un. Un tipo que. Está dedicado a eso. Está dedicado. Y va a llegar lejos. Yo creo que a tu lado también. Tú ayudas mucho. Porque tú. La gente te respeta. Y te admira. Sí, sí. Nos hemos ayudado. Nos hemos ayudado mucho. Y hemos mantenido. Lo primero que yo hago. Que mantengo una relación. Familiar. Con el. El cuerpo técnico. Con los que están alrededor mío. Te estaba contando. Que Manny se pasó el domingo. Y acaba de llegar. Desde los entrenamientos. Y se acaba de pasar. El día entero. Aquí con la familia. Todo en familia. El mismo Valle. El papá. La mamá. La hermana. Somos todos. La esposa. Es como una familia. Que nos tratamos. Aparte del trabajo. Es como una familia. Así que. Ellos saben. El respeto. Que yo. Que desde que. O Valle y yo. Hemos estado trabajando juntos. Yo le tengo a esa gran familia. Y de verdad que. Va a seguir igual. Va a seguir igual. ¿Tijé está listo para dirigir? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y por qué ahora no le dieron. Un rechancecito ahí? Pudo haber sido. Tenía compromiso. Que la decisión. A lo mejor. Lo Valle. Pensó más. En. El Ejel. Por la experiencia. Que tienen. Lo conoce también. Es de su misma. Y se conoce. Y también. El Ejel. Tiene mucho tiempo. Dirigiendo ligas menores. Pero Tijé. Tijé está listo. Aquí hay varios. Dirigentes jóvenes. Que pueden dirigir. Nada más. Falta que. Que los gerentes generales. Le den el chance. Le den el chance. Mendy está listo. Que quiere dirigir. Mendy puede dirigir. Pero yo creo que Mendy no puede estarle diciendo que no va a dirigir. Esto es. Y Mendy sabe que es hermano mío. Pero no creo que Mendy. Si todavía. Dirigió. Dos o tres juegos con las estrellas. Pero si todavía tú no eres un hombre. Que tiene mucho tiempo dirigiendo una liga. Tú no puede estar diciendo. Esto es. Para Mendy. No puede estar diciendo que no va a dirigir el equipo. A usted se le presenta la oportunidad. Y entonces usted va. Y demuestre. Exacto. Demuestre. Que usted lo puede hacer. Y entonces después que tú tienes varios años en la liga. Entonces tú eliges. No se da de puerta. Exacto. No te cierres puerta. Y eso es. No tuve chance. Pero sí. Vi. Pude observar la entrevista de él. Y ojalá que. Un poquito de emoción tal vez. Sí. Muy emocionado. Ganar la serie del Caribe. Grande eso Feli. Muy grande. Muy grande. Le ganar al equipo favorito. Y a un equipo que. Y a un equipo que. Le ha ganado un partido en serie del Caribe anterior. Como Colombia. Exacto. Muy gran. Tremendo el trabajo. Tremendo. Sí. Pero aprovecho también para darle. Felicitarlo. Tú sabes que esta fue. Esta es la primera entrevista. Después que termino la temporada. Que yo doy. La primera. Aprovechar para felicitar a tu equipo. A los gigantes. A los gigantes. A todos los peloteros. A la directiva. A todos ustedes. Que se han bajado. También. A ti. A Ricky. A todos. Ricky tu pana. Sí. Ricky. Todo el tiempo. Te defiende. Todo el tiempo. Todo el que está ahí me quiere. Porque es que yo me porté como. Como un caballero. Como tiene que portarse. Y fue mutuo. Ustedes también se portaron conmigo. Bastante bien. ¿Qué tú piensas de José Siri? ¿Qué le falta a Siri para establecerse en grandes ligas? Tremendo pelotero. Yo creo que la concentración de él. Él tiene que mejorar la concentración. La concentración. Un pelotero lleno de condiciones. Pero creo que a veces las emociones se le van. Tú sabes que en grandes ligas no se acepta toda esa cosa que hace Siri. Ya se cierra aquí. Tú sabes. Eso relajo. Eso relajo. Entonces yo creo que ya para él establecerse en grandes ligas. Que está cerca. Lo que le hace falta es eso. Saberle la seriedad que se. Digo que no me tomen a mal. Yo sé que hacen su juego para divertirse. Pero es bol de invierno no igual que es bol de grandes ligas. Allá no permiten alguna cosa. No se permiten algunas cosas. Hay jugadores. Todos esos jugadores que son insignia del equipo. Tú no lo ves haciendo eso. Entonces eso le cae mal a ella. Porque yo he estado. Y malo dirigente viejo. Él tiene uno. Exacto. Él tiene a Dustin Berke. Él tiene que concentrarse en hacerla jugar nueve innings. Nueve innings con seriedad. Y va a ser lo mejor para él. Él tiene todas las condiciones del mundo. Félix, vamos a terminar contigo estos últimos minutos. Haciéndote unas preguntas más puntuales. Por ejemplo, yo quiero aprovechar a Fermín. Cosas más cortas. Donde aprovechamos yo te digo. Si tú tienes, ahora que vas a estar en operaciones. La oportunidad de estructurar un equipo alrededor de un pelotero. ¿Cuál sería? Hay que coger un pelotero de la liga para armar el equipo con él. ¿De la liga completa? De la liga dominicana de béisbol. ¿Cuál sería? Pero tú debiste ponérmela más fácil. ¿De las águilas? De las águilas. No, por ahí, ¿no, Félix? Porque en las águilas tú. ¿De la liga? Es para ver el valor que tiene para Félix Fermín los demás peloteros. Hans era esto. Tú tomas a Hans. ¿Por qué? Un pelotero serio, un pelotero que te hace todo, te hace toda la jugada. Tú lo pones a jugar, segunda, tercera. Juega todos los días. Un hombre que juega todos los días. Pasa contratiempo en el terreno y tú lo ves que sigue jugando. A él se le olvida que hay grandes ligas. Entonces, esos son los peloteros ejemplos a seguir para muchos muchachos jóvenes que están llegando a nuestra liga. Así que para mí, que no sea de las águilas, Hans era esto. ¿Y cuáles son los mejores tres bateadores de esta liga? O sea, la gente habla de fulano, fulano, pero para ti, lo que tú ves en contra, contigo a favor, los tres mejores bateadores de esta liga. Eso tengo que pensarlo. Bueno, pongo a Alberto ahí. Ese es uno de los tres. Uno de los tres. Juan Lagares tiene que estar ahí. Juan Lagares para mí también. Bueno, Juan Lagares tiene que estar ahí. ¿Y tú no pones a Marco ahí? La gente siempre lo pone. Ah, no, Navarro. Dicen que ese tipo es... No, 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 ese es uno de los mejores bateadores que hay aquí. Valdespín no está en esa lista. Valdespín dijo que era el mejor bateador de esta liga. Tú sabes que Valdespín no ha jugado en los últimos años, pero hay que tenerle su respeto en la liga. Bueno, y jugaba a veces y tú sabes lo que hacía. No, no, la línea no la daba siempre. Doble, sencillo. Doble, sí, siempre. Pero no ha jugado en los últimos dos años. Pero sin duda alguna, Valdespín ha sido muy buen bateador en esta liga. Hay mucho, hay mucho. El mejor lanzador que tú tenías en las águilas ahora. El mejor lanzador del equipo. De todo, tiene que ser maya, porque imagínate, maya fue el que el mejor trabajo hizo. ¿Y en relevo? En relevo. ¿Hay un joven ahí con ustedes que es un comehombre? ¿Apellido Luis Felipe? Ah, sí, Luis Felipe. ¿Un comehombre? No, tú sabes que el trabajo... ¿Y en la serie del Caribe? Ese campeonato y la serie se lo debemos subir mucho a él. ¿A Luis Felipe? Sí, a Luis Felipe, un hombre incansable. ¿Él llegó con ese estatus al equipo cuando tú estabas ahí o tú lo viste y le diste ese chancito? No, él no llegó con ese estatus, pero... ¿Se ganó la cosa? Tú sabes, se ganó la cosa y él pertenecía a Arizona. Y Manny García era pitching coach de él allá en Arizona. Y de verdad que ese es uno de los jugadores que no sé, no sé por qué razón no está en Grandes Ligas. Para mí él puede pichar en Grandes Ligas. Mucha fue de lo que se habló en la serie del Caribe pasada de que el equipo estaba bien. Y tal vez se malinterpretó lo que dijo Pipe, pero si hubiese sido tú, ¿a quién más llevabas? En la serie del Caribe. A la última. O sea, no me gusta. De verdad que mucha felicidad de Pipe también, de mucho respeto para ti. Lo que Pipe hizo fue mantener el respeto, pero te lo dijo. Si yo llegué aquí con ellos, yo quiero ir con ellos. Pero por eso te hago la pregunta, si fueras tú, porque esa parte yo la respeto y la valoro de Pipe. Y tenía un tremendo equipo. Yo quiero llevar mi equipo. Tenía un tremendo equipo. Y él tiene la razón y la directiva también, llevar su equipo. Pero yo creo que se debió llevarle un par de jugadores más de posición. Yo creo que ahí ese equipo que había de Junior Lake. No quiero sacar conclusiones, porque yo sé lo que pasó. Y eso, el mismo Lagares. Lagares. El mismo Lagares. Bueno, tal vez Lagares no estaba muy, no sé, no quiero decir que sí o que no. Pero tal vez no estaba tan... No sé lo que pasó. No sé lo que pasó. A lo mejor le... Por cierto, todavía Lagares no sé si firmó ya. Pero debe firmar. Por lo que yo he sabido todavía. Debe firmar. Es un bate que debe firmar. Pero yo creo que se debió elegir un par de jugadores también. Uno de... Ah, no. Gustavo Núñez estaba en la... Gustavo fue. Gustavo fue. Gustavo y Cano fueron los peloteros de posición. De posición. No, yo creo que... Yo creo que esos dos peloteros se debió... Finalmente tú dirigiste a Cano en esa serie El Caribe de México. Jugó otra vez. Y ha comenzado muy bien en grandes ligas. ¿Cómo tú puedes, en un minuto, hablar de Robinson? Robinson Cano, todo, todo. Es una estrella. Una estrella de... No solamente en el terreno, pero compartir... Compartir con Robinson en la serie El Caribe. Me dio... Miré un hombre sencillo. Un hombre muy entregado. Ha tenido su error como cualquiera lo tiene. Pero eso no tiene que ver con la forma que es Robinson Cano. Un hombre con mucha vergüenza. No solamente, como dije, en el terreno, pero si no... Se porta como un profesional en el hotel, en el crujado. Un hombre que me ayudó bastante en la serie El Caribe. Con los jugadores que llevamos a la serie. Y de verdad que me alegro con el comienzo que ha tenido Cano. Y ojalá que siga de esa misma manera. Y que Dios lo premie con una gran temporada. ¿Quién es Chilote para ti, Félix? Mi papá. Mi segundo papá. Desde que llegué... ¿Chilote te llama y te dice algo y eso siempre te dice? Sí. Cualquier decisión también lo llamo a él. ¿Sabes? Los últimos años yo he estado un poquito más alejado de estarlo llamando y cosas. Pero Chilote ha sido... Muchas cosas que yo tengo se las debo a él. No solamente me abrió las puertas en el equipo de las Águilas. Al igual que el papá de Kirio, Tito Hernández. No solamente eso. Sino que después de eso me dio un apoyo grande en decisiones que yo tenía que... Tuvo que tomar en la vida. No solamente como pelotero. Sino familiar. Familiar. Y de verdad que... Que le agradezco. Le agradezco todo lo que yo tengo. Él no sabe. Él no sabe el cariño y el aprecio que yo le tengo. Yo espero estar, Fermín. Gracias por recibirnos en tu casa. Yo espero estar... Y mira, lo voy a tener muy pendiente por la cercanía que tengo contigo. Para la victoria 500, son cuatro que faltan. Cuando regreses al terreno, entonces yo quiero estar... Cuando tú ya tengas tres victorias en esa temporada, cuando sea, vamos a estar viajando. ¿Será pedirle permiso a mi equipo si me toca la transmisión o algo? Porque eso será un momento para mí muy importante tratándose de ti. Que consiga esas 500 victorias y que yo esté por ahí para recibirte y tener las primeras impresiones de El Gato. El más ganador de la República Dominicana y de las series del Caribe.